I want some I want some Porfa, por te, te ente La noche no para de segarme Y te acerque hasta poco a mi Vigamente me miras, solo me acosas Me tocast y te ríes Tu voz me susurrá lentamente Oh you are badrin kill Me manipulas, solo me usas Para que no me falle de tu lado Ah, me conoces Quien eres entonces Me cobré lo que他是 No lo creo, me mientes como todos No me retengas, no lo creo Te voy a lastimar, no lo creo Me iré para siempre, no lo creo Tan solo márchate Tantas noches que de nuevo repito Voy a no ver con el ciclo de una vez Y ponte la salida Solo quiero que te marches por favor Me cansé, suficiente Toda la basura que me dicen no la escucharé Todo mi cuerpo ya se concentró Te espero para que vengas a querer destrozarlo de nuevo Si me duermo sigo atento Porque en silencio tu fantasma veo Estoy tan cansado Quiero que termine cuando la luz se encienda No lo creo, no lo creo ¿Qué eres entonces? No lo creo Llegas tan profundo, no lo creo Todo tan confuso Haz lo que quieras No lo creo Que no te vean No lo creo Me iré para siempre No lo creo Detén tu obsesión Te voy a las noches que de nuevo repito Voy a romper con el ciclo de una vez Encontré la salida Solo quiero que te marches por favor Blacking, my heart Gripping, dark night Staining, my soul Se abro los ojos Siento los escaloflores Eres tú y todos sus recuerdos En el suelo, no los tirados Víctimas de tu obsesión Say what you like Los momentos felices Los voy a cuidar Pero para poderte perder Los voy a borrar Yeah Me conoces ¿Quién eres entonces? Me cubre los ojos Me mientes como todos No me retengas Te voy a lastimar Me iré para siempre Tan solo marchate De las noches que de nuevo repito Voy a romper con el ciclo de una vez Encontré la salida Solo quiero que te marches por favor Voy a no ser sola contigo bastón Para terminar siendo tu obsesión Encontré la salida Mi reflejo es lo que puedo encontrar Vete y déjame solo Quiero estar solo